Ale, bájense, vamos a hablar, ¿qué pasó? Bájense, vamos a hablar, vamos a hablar una cosita, ¿eh? Dale a este, dale a este, que se cayó ¡Vale! ¡Lo robaron a él, sin compromiso! ¡Vale, loco! ¡Dejamos el carro! ¡Llegué, bro! Bien, 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 hola, Feli ¿Qué pasa, Patrick? ¡Hola, cabrera! ¡Qué feo, el tatuaje de Dios mío! ¡Joder, tío! Ay, amigo, ese es un novio fuerte Gracias, bro ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Qué gay? Creo que es Otto ¡Jajaja! ¡New York City! ¡Way, chí, pédate, no, qué! ¡Jaja, fuck up! ¡Hola, mi Dios! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me he echado fuerte! ¡Ey, yey, yey, yey! ¡Tanto genial! ¡Felix! ¡Ay, fue sin querer! ¡Cuidado! ¡Caja la vega! ¿Qué haces, amiga? ¿Cómo que es que hago? ¿Estás bien? Maneja bien, amiga Maneja bien, ¿tú? ¿Retardado? Si vienes por el lado contrario Maneja bien vos ¿Cómo retardado? Madre muerta Maneja bien Maneja bien Maneja bien, imbécil Estúpido Estúpido ¿Es una java o no voy así o no? ¡Oye, vende como! ¡Está bien! ¡Qué hola, qué hola, papi! ¿Tú sabes el negocio, oye? ¡Qué hola! ¡Está bien contigo! ¡Vente, que quiero ver contigo también después! ¡Muevense un toquecito, loco! Que queremos saber ¿Sabes huel Vázquez, sí o no? ¿No estás malo? Eh, papi Me acaban de dar una auspicia Unos moteros mamahuevos ahí ¿Cómo así un auspicio? ¿De qué? Una auspicia Me dieron una auspicia Me voy a buscar esos perros Me voy a caerle a golpe Me caeron entre 6, cabrón ¿Te dieron? Si, ya los busqué ahí Fui hasta la tienda Para ver, tú sabes Que fue lo que me había pasado Ah, esos moteros son unos bobos Tranquilos No, no, no Voy para arriba de ellos ¿Vamos a caerles? ¿Quieres caerles? Claro, ya meto puños Patadas y todo Si, me caeron entre 6, men Que asco, loco Yo, caímos uno solo Ay, no Me caeron entre 6 Vamos a buscar un grupito Que quere formar Cabrón, que voy a hacerle Yo le dije Estoy metiendo combo Y se metieron conmigo Ah, no sé qué más Me insultaron Y yo, ah, bueno Yo es mi negocio Tú me entiendes, facturaron Ya me molesté Lo voy a dar duro Tranquilo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Lo caemos a piña Vamos a buscar a este cubano Me voy a coger a este cubano Para caerle a piña también A tu vídeo Yo sé que no quiero llamar El combo completo Yo tengo un carro, mi brother Le llegamos de una Chequea Tiene carro Ay, pero le caemos encapuchado Mamajo huevo Le caemos de uno What happened, nigga? Qué pasa? Esos son los nervios Hola, mi loco Hola, mi loco Pero hacemos un bote si le caemos, eh? Ya, se jodieron los moteros ¿A quién? ¿A quién le van a caer? ¿A quién? ¿A quién le van a caer? Le quieren caer, le quieren caer Le quieren caer, no importa quién sea Escúchame loco El problema ¿Que los moteros qué? ¿Que los moteros qué? ¿Que los moteros qué? Epa Epa Acá es Banano, verdad? Estaban teniendo sus combos muy tranquilos, no sé qué Y vinieron unos moteros a recaerlo a palo, insultarlo, no sé qué Fueron 6 Fueron 6 contra 1 Fueron 6 contra 1 Fueron 6 contra 1 Fueron No ha dicho nada, somos como 15 Sí, chaval Cuando vean todos estos negros encima se van a ir corriendo Fueron 6 contra 1 No le dan No me llaman Sigue Síganme ¿Qué pasó papi? Dale papi los moteros Vamos, 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 vamos Que bajen los 7 los que están en la... Síganme Ok, aquí estamos 4 Aquí estamos 4 Los que están en la trayecta los demás nos quedamos... Oh, está en la radio Están yendo tiempo para tatuajes Sígalo, sígalo, sígalo giraron para la tienda se meten debajo del puente del Bronx van para la tienda siguen los carritos pequeños que es más fácil por estas calles que nos siga que nos siga vamos a hablar vamos a hablar una cosita bájense pero bájate bájate vamos a hablar bájense todito bájense todito vamos a hablar vamos a hablar que pasa ahora que paso tu te quedas aquí bájate ven acá bájate dale a este que se cayó bájate 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 le robaron el car le robó el carro le robé la moto a yo te mareo dale dale Lo va a pichar la goma Espera, espera Aguántalo, aguántalo Sigue, sigue, sigue No se bajaron, mamá huevo, loco Cargalo, 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 cargalo